represión y actos de repudio qué significa ser represor según el diccionario de la real academia española un represor o represora son aquellas personas que reprimen su concepto ha estado estrechamente vinculado a la historia política de la humanidad sobre todo por su implicación en las diferentes luchas y contiendas bélicas desde la antigüedad las personas o los gobiernos represores también son denominados déspotas tiránicos y opresivos en los países cuyo pueblo vive en dictadura la represión es una práctica muy cotidiana se reprimen los derechos de movimiento la libertad de expresión las libertades políticas la libertad de prensa la afiliación religiosa la libertad económica y de comercio etcétera son formas de control para oprimir o subyugar a otros cuartando su libertad plena y natural en muchos casos los estados disfrazan la represión de justicia y de leyes para garantizar la llamada tranquilidad ciudadana pero en realidad son mecanismos para imponer la obediencia y la sumisión generando así la naturalización y justificación de los atropellos por parte de la misma ciudadanía pero cuando hablamos de represores no sólo se trata de prácticas abusivas ejercidas por las dictaduras o tiranías desde sus estructuras policiales o militares una tendencia muy vigente en los sistemas políticos de partido único son los llamados actos de repudio los actos de repudio son prácticas de odio y rechazo hacia todas las personas que disienten del gobierno o que tienen una ideología diferente es un fenómeno institucionalizado y dirigido desde el estado y de sus sistemas de seguridad para que sea ejercido desde las organizaciones políticas y de masas los centros laborales y las escuelas consiste en acudir en grupos hacia la vivienda de un disidente u opositor del gobierno para propiciarle un escándalo público con el empeño de denigrarlo socialmente los participantes que por naturaleza también son represores lanzan ofensas y groserías además de consignas políticas y revolucionarias a favor del estado de sus gobernantes y de la ideología hay casos donde las personas cual más achusma y marginal lanzahuevos tomates y hasta piedras se adentran en las viviendas de manera ilegal y utilizan pinturas para escribir en sus fachadas consignas políticas como forma de imponer la ideología a la fuerza todo ello sin importar que dentro de esa misma vivienda hayan familias con niños ancianos o enfermos para los represores políticos e ideológicos la ideología es lo primero en nombre de la patria todo está permitido aunque se trate de la injusticia y el atropello por otro lado los medios de comunicación estatales también se convierten en represores por excelencia toda vez que apoyan justifican y promueven este tipo de fenómeno los represores no sólo necesitan acudir a la fuerza para imponerse las consignas políticas el control exagerado de la movilidad ciudadana el adoctrinamiento y la propaganda son formas simbólicas de represión y exclusión que causan estragos en la dignidad la pluralidad la libertad y la democracia de un país la gente que participa en actos represivos por lo general son víctimas de la ignorancia el adoctrinamiento ideológico el extremismo el oportunismo y el fanatismo político por todo lo anteriormente expuesto los ciudadanos de un país que no aceptan las diferencias políticas de sus paisanos y que apelan a cualquier método para defender el sistema político son también represores y Gracias por ver el video.